no va a ir pues no va a ir pues vamos ok que lástima teníamos que yo bueno yo tenía tiempo y aquí le lucía es cierto hoy es el día de la chiclín pero como la chiclín no vino él lo perdió es cierto él lo perdió ahí viene a ver mira Chocoyo me dice mira yo voy pierdo mira mira uno lo frenó así va la diosa como ella me dijo hoy nos encontramos en el baño y me lo encuentro en todo lado y me dice el destino me dice ella pero ya lo vi Chocoyo estaba pensando por eso llegó fenómeno que ya no va ya no de segunda opción no sé cuánto dijo allá y mira ahí va de pasmado pero como él dijo la importancia de él quería ver la vida ay no somos amigos para que somos amigos vallecas es que somos amigos nada más ¿qué dices? somos amigos para que somos amigos caramelo ¿qué pasó? ¿qué pasó caramelo? espera al micro ah el micro es cierto si no se va a perder allá adelante despacio dios ¿por qué no nos digas que no? si si vayas quebrándome las patas ve si me está teniendo como yo quería irme adentro yo me voy a irme adentro ah pues yo me voy a irme adentro también no te digo a lo mejor es que estés grabando yo me quería adentro yo me quería adentro yo también escucha y me lleven sus piernas no nos miramos no nos miramos adentro tan hermoso si ¿y qué puede? que molestia ahí sí ay espérenme vamos a encender el flash para que ustedes también puedan ver hola allá adentro uy Dios mío van haciendo negocios vos vamos a ver no no se puede hablar de los aquí venga pues venga 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 en mis piernas no va a tener promoción bien va a tener publicidad bien ¿verdad que ha sido usted? sí vengase vengase apurate ve si deja de ver rinchuda vengase ve es que cama me dijo no me dijo usted me dijo que me fuera afuera cama se lo juro por Dios que usted me dijo no 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 jure por Dios no no jure por Dios hija venga 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 usted me dijo porque vos ibas grabando afuera la ciudad de San Miguel cama pero no se ve lo que es nada porque aquí no hay luces pero ahorita que salgamos la calle se van a ver todas las luces pero fíjese que veníamos hasta con flash y solo la cara como te pones a grabar con flash y lo que vas a grabar mire ve y este es estándar sí estándar es el manejo yo 4x4 no pero trae el desbloqueo siempre quise subirme una Hilo y adentro no es 4x4 mamá no vaya no sube a San Antonio no 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 esta yo no mentira 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 solo tiene para que no no es que usted me dijo ahí solo con 4x4 vaya vaya va decir que ahora no va a haber nada obviamente si me da bien diferente ve si como que soy de San Salvador mire ve que nunca había venido a San Miguel yo jamás o sea que para vos es como andar en otro país mire eso no es sentido si eso no es sentido y es cierto siento que en otro país ando este carril se pasa y si si mentira porque para ese porque no tiene no es cruz calle sino que tiene tope entonces el carro que venga allá va a agarrar el primer carril mire ve y que probabilidad hay que maneje cuando vengamos cero pero por qué eso que así conmigo yo si ese que nunca me voy a subir una Hilo pero yo deseaba tanto subirme una Hilo cuando usted me dijo no andate afuera me dijo y yo ah dije yo que mala a quien orienta aún más las trocas camionetas y carros eso es eso es las troconas mire pasó uno negrito así como este hay una camioneta en frente de la casa así bellísimo pero esto también está bien bonita como para llevarla a una playa está chulada sabe lo que a mí me gusta de esto es el zumbidito que hace no sé por qué pero son y aparte que son bien suavecita si eso yo sé algún día comprar un carro sería una Hilo o una camioneta una eso yo también yo también a usted no le gusta la Hilo ya lo ha dicho una camioneta iba a decir ah sí porque a usted la Hilo no le gusta siempre pero ya cuando uno agarra estos carros no ibas a hacer de ellos ya ve ah no hagamos un trato que trato que cama la pateja de regla vaya aquí se se defiende esa no lo puede que 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 vámonos niña que chivo es don Johnny oiga ya le va diciendo yo ya yo voy a poner las pilas ella Mauricio ya sabe que don Mauricio ya sabe va todo ahí ahí hasta hasta vamos a pasar usted arriba yo sí quiero pasar donde pasamos ahorita ay que había ahí mire y no le entra cuando iba enfocando al otro lado y este ya es el centro de San Miguel aquí vamos a la Rube el que le llaman ay el estadio que supuestamente vamos a ver que se llama en Charlotte 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 aquí vamos a pasar ahorita no es por nada está más bonito ahora no es por nada pero que restaurante huila más ambiente cama pero yo me imaginaba un pueblo en sí pueblo 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 que 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 a los bichos ve a los bichos no 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 es necesario porque no o sea no no pero está bastante yo venía antes más seguida como 6 años antes del canal venía más seguido aquí a Oriente pero que bonita es a mí si está bien bien ahora veo cuando hacían los carnavales de san miguel y se ponía bien alegre es cierto no sé cuándo son pero lo he visto y si son bien famosas ese carnaval es bien famoso aquí en salvador y en estados unidos también el carnaval de san miguel ajá el carnaval de san miguel pero se pone tan lleno de tanta gente vaya el 16 ok vaya no es nada pero uno fíjate así hablando a las cabales uno se deja engañar con él vamos a saber como dijo la lluvia se limonza uno imagina que es pueblo o algo así pero mamá si esto está mejor que los bonitos no así así yo a Oriente jamás había venido ¿sabe la única vez que yo he venido aquí cuando vinimos atrás el primer el primer vaquita que tuvimos ajá pero no no anduvimos así como andamos pero es que esto está bien bonito si allá adelante de 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 todavía mira chuga que hay tienda de ropa para el diablo mira lo que más me gustó aquí aquí si tenía razón mira esta vaquita iluminada bueno yo no oye esas no son clases de nosotros es como como tipo San Salvador es que se mira puro San Salvador fíjese que sí porque a estas horas en San Salvador ya está todo muerto todo está cerrado y aquí son las 12 y todo está bien y todo alegre y la gente circulando en sus carros y todo eso es lo más bonito hay que ir tranquilo porque no carrera 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 tópelo bonita si la una así va aquí es cierto mamá pues no no lo que nos cayó pues no aquí va una de las testigos pues vaya y corriendo a 170 kilómetros por hora a 180 cargados con todos los bichos de la plaga a 170 kilómetros por hora y una suscriptora con sus niños pero yo sentía que hace poco fue bueno la casino hay aquí también mamá ese es casino pues casino buena 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 la vida nocturna nos llama uno quiere caminar pero la vida no aquí no hay baile escucha aquí le voy a pedir discoteca eh eh creo que voy a venir más seguido aquí papá no activo voy a venir oiga la cierta la griselda por poco le voy a decir me va a traer aquí va a estar chaleca griselda hola ¿qué era tu mamá? desde ahora en adelante griselda 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 tramita discoteca griselda griselda Tony ahí viene creo vaya está bueno que no hay que ir atrás le vinieron en cambio sí sí le vinieron en otro carro oh huela que huela que loco yo dije coco es ese ajá si parece va a ir como va manejando si es que el coco es bien arrebatado para manejar de enjoy y esto que venía hasta atrás yo y cabal vi como se le zampó a uno un montón de túmulos se saltó no pero como se le metió un carro también a la puerta venía como medio medio aceleradito pero después Jan se le dijo ajá que cuando algunos venían dormidos pero no entiendes poco entonces charlet charlet que es charlet que es ahorita ahorita sí está cerrado ooooh que bonito chalet que es eso es charlet chalet 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 ah charlet y que felix ah en el estadio le vamos a reunir con los ya vienes tenía razón esa aquí va a ser oh qué bonita qué bonita qué bonita yo qué pucha qué bonita aquí ah pues tiene junte entonces ¿dónde dijo usted? oh me interesan la discoteca ya ve pues visa bueno yo venía por las visas pues pues sí dice visa pues pero qué es visa que todos dicen visa pues ¿qué disco es usted? sí una de las lecas sí pues pero ustedes dicen visa como quien dice aquí también ya la conozco no y dice no es popular es popular es como que en México vean un bongo y digan bongo ¿qué disco? ¿coco bongo? ¿coco bongo? vaya y usted no va a esto entonces no tiene nada que ver eso con que o sea yo dije así porque obviamente se miren las lucitas de disco como por ejemplo que conozcan la pizza de allá y ¡eh! pizza hot también es así como lo dijeron no lo que pasa es que el pizza me parece el inicia ¿a qué fue lo dijeron ustedes? la primera vez a la rueda la feria a la rueda de verdad que la rueda la rueda de verdad la rueda